Hola chicos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los bioelementos y las biomoléculas. Vamos a ver que los bioelementos son sencillamente elementos que ya conocemos de la tabla periódica que constituyen a la materia viva. Hay alrededor de unos 28 bioelementos que constituyen esta materia, las proteínas, los aminoácidos, los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, todo está constituido por estos bioelementos. Estos bioelementos podemos encontrar que hay tres tipos, o está clasificado en tres tipos, que son los bioelementos primarios que constituyen alrededor del 96% de la materia viva. Entre ellos conseguimos allí el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Esto todo constituyendo precisamente esta materia viva que hemos hablado y que es importante entonces para el estudio de lo que son los bioelementos. Están los secundarios, que alrededor del 3% se encuentran la materia viva, o sea, hay mucho menor cantidad que los primarios, como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, pero que son importantes también para la vida. Y el último grupo, los oligoelementos, que constituyen alrededor del 0,1% y encontramos el hierro, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo, que son los bioelementos entonces que constituyen a la materia viva. Las biomoléculas, bueno, las biomoléculas son sencillamente la combinación de estos bioelementos, dos o más, de que forman entonces estas moléculas que constituyen a los seres vivos, no solamente al ser humano, sino a los animales y a las plantas. De ahí lo que es el término biomoléculas, moléculas para la vida. En las biomoléculas encontramos lo que son las inorgánicas y las orgánicas. Entre las inorgánicas, que son aquellas que constituyen la materia viva, pero que también se encuentran en la naturaleza, está el agua, los gases y las salas minerales. El agua, que sabemos que es indispensable para la vida, energía, porque es el medio de las reacciones de todas las sustancias y todo lo que es el metabolismo. Los gases como el oxígeno y el CO2, es importante tanto en el proceso de fotosíntesis como en el proceso de respiración. Y las sales minerales, que son importantes también para constituir algunas partes de algunos animales, es importante para que se den algunas reacciones. Lo que son las sales minerales, que ahí encontramos el sodio, el calcio, el potasio, el magnesio, que forma parte de estas sales minerales. Y lo que son las biomoléculas orgánicas, que ya sí son entonces moléculas que constituyen directamente la materia orgánica, que tenemos los glúcidos, también conocidos como carbohidratos, los azúcares. Estos azúcares que constituyen principalmente lo que es la fuente energética de reserva. Ahí conseguimos el almidón como la sustancia de reserva de las plantas, el glucógeno como la sustancia de reserva principal del entonces lo que son los animales, del ser humano. Y hay otros entonces, otros azúcares, otros carbohidratos que también son importantes, como la celulosa, que constituye lo que son los componentes de las paredes celulares vegetales. La quitina, que constituye también lo que son entonces las cubiertas o las coberturas de los insectos y así otros carbohidratos importantes que tienen procedencia vegetal y que están en la dieta diaria, que es fuente de energía. Los lípidos, que son sustancias, son constituyentes de, son reservas secundarias. Después de los carbohidratos, los lípidos son una reserva secundaria que se encuentran en los tejidos, pero que también sirven, por ejemplo, para cubrir o proteger algunos órganos y que también entonces ahí encontramos algunos esteroides, algunas vitaminas que también tienen origen lipídica. Los lípidos, ahí encontramos lo que llaman también las grasas y los aceites. Y las proteínas, bueno, que ya hemos hablado cuando vimos síntesis de proteínas, toda la importancia que tienen las estructuras del organismo y que son incluso muchos de ellos son entonces enzimas importantes para las reacciones químicas. Y los aceites nucleares que también ya los conocemos, son el ADN y el ARN, ok, y sencillamente las moléculas de la vida, las que tienen la información genética. Bueno chicos, esto es entonces en general lo que es el tema de las biomoléculas y los bioelementos, ok, es indispensable para la vida. Nos vemos entonces en clase Zoom y bueno, que vean todos, que puedan resolver todas las preguntas y las actividades que están entonces en la guía. Será hasta la próxima.